Pastor, quisiera que nos ampliara un poquito más acerca de las diferencias o la diferencia que hay entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Ya usted nos habló un poquito, pero que quedara como claro también esa diferencia entre lo que es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Gracias mi hermano. Pablo, en la carta de los Efesios capítulo 5, versículo 18, nos menciona de esto. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien encontraste sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Si es un mandamiento, el creyente es responsable de ser lleno del Espíritu. O sea que si el bautismo con el Espíritu Santo es soberano, la llenura del Espíritu Santo es un acto de responsabilidad del creyente. Y esa diferencia es importante, porque hay un mandamiento, sed lleno del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo no dice ser bautizados con el Espíritu. Dice ser llenos. Y segundo, en ningún momento habla de hablar en lenguas. No dice, ni el contexto insinúa siquiera el don de lenguas. Simplemente dice ser llenos. Ahora, en una carta paralela, es Colosenses. Pablo explica un poco más lo que quiso decir en Efesios. Miren Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y da la misma descripción de Efesio que dio en la carta a los Efesios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Noten que la única cláusula que cambia a Pablo en el argumento, ¿cuál fue? Llenura. Y la cambió, ¿por qué? La palabra de Cristo more en abundancia. Parece ser que lo que Pablo quiere indicarle a la iglesia es que somos llenos del Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Son las dos cláusulas que él intercambia. La una en Efesios y la otra en Colosenses y mantiene la misma descripción. O sea, que nos permite pensar que si ser llenos del Espíritu es un mandamiento y como mandamiento los creyentes debemos ser responsables, entonces somos responsables de saturar nuestra vida y nuestra mente con la palabra de Cristo. Y al saturar nuestra vida y nuestra mente con la palabra de Cristo, somos llenos del Espíritu Santo. Y creo que la explicación que da Pablo, según el contexto, sin presuponer donde lengua, sin presuponer la palabra bautismo, que no es utilizada ni en Efesios ni en Colosenses, para nada, llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que la morada de la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas.